Música Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta Como están amigos de SMC Noticias México, Argentina, América, Europa, Asia, todo el mundo Un saludo a Juan Pablo Peralta desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina Casa Rosada, nuestra casa de gobierno para contarles un poco de lo que está aconteciendo en nuestro país con respecto a la feroz interna que se sigue dando en el frente de todos entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández ha vuelto a la actividad pública la vicepresidenta en un acto sindical donde directamente ni nombró al presidente de la Nación indirectamente ha criticado su gestión halagando la de Maza, que es el nuevo ministro de Economía luego de la salida de Guzmán, quien firmó con Alberto Fernández ese acuerdo en el cual el kirchnerismo no estuvo de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional inclusive destacó su propia gestión, la vicepresidenta entre lo que fue 2011 y 2015 así que bueno, eso se sigue lamentablemente recrudeciendo y es ahí donde muchos están en un operativo clamor dentro de lo que es el kirchnerismo para que la presidenta se presente como candidata a ocupar nuevamente la primera magistratura del país en 2020 y que faltan 10 meses para esa elección Alberto Fernández también quiere ser candidato quiere ir por su reelección pero obviamente fue cuestionado desde Máximo Kirchner el diputado nacional que es hijo de los dos expresidentes Néstor y Cristina Kirchner al decir que es un hombre que está pensando en un proyecto individual que es un aventurero salió a contestarlo Alberto Fernández citando al general Perón ex presidente de la nación también que si un compañero critica a otro deja de ser peronista y hace intercambios en el que también han participado ministros que responden a Alberto Fernández que son muy pocos obviamente que el poder político dentro de lo que es el frente de todos lo sigue manteniendo Cristina Fernández de Kirchner y esa es la disputa que se va a dar de aquí al 2023 vamos a ver qué sucede porque más allá de esa interna el problema de la Argentina sigue siendo económico vamos a un año que va a terminar este 2022 con un 100% de inversión interanual una de las más altas del mundo eso es lo que preocupa a la ciudadanía a la gente a los argentinos y no tanto las internas políticas que se dan tanto en el oficialismo como en la oposición y quedan 10 meses para saber a quién se va a elegir para que venga aquí a Casa Rosada el cariño para todos ustedes Juan Pablo Peralta desde Argentina Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó